¿Qué voy a hacer yo sin ti si no vivo contigo? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Me moriré de asfío Sé que no soportaré todo ese vacío Y si me abandonas seré como niño perdido Me acostumbré tanto a ti y al ver solo en tus ojos Y ahora no puedo entender que me dejes por otro, por otro Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Y es de pensar que estoy solo tan lejos de ti Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Me tengo miedo al silencio y al no estar junto a ti ¿Qué voy a hacer yo sin ti si de mí te alejas? No podría ser yo feliz si tú mi amor me dejas Porque muy dentro de mí sembrarías una pena Que crecería en el dolor de mi callada queja Si te vas te llevarás la razón de mi vida Y si tú no estás aquí no vale la pena La pena la vida La vida Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Sin ti no tengo caminos Para continuar Para continuar Me estoy muriendo por dentro Pensando Pensando en que si te alejas Pensando en que si te alejas no tendré fuerzas No tendré fuerzas para continuar Me estoy muriendo por dentro Si me abandonas Si me abandonas seré como un niño perdido Es que me postumbre tanto a ti A ti Y es Charey Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Y vuelvo y te lo repito No puedo vivir sin ti Porque Si Tú eres para mí Sin ti Ya no puedo vivir Oye Si no me acuerdo yo dale li Sin ti Ya no puedo vivir Que tú sabes que la vida varía por ti Sin ti Ya no puedo vivir Eres La razón de mi existir Sin ti Ya no puedo vivir La soledad conmigo quiere acabar Sin ti Sin ti Yo Yo no puedo estar sin ti Claro que sí